Resultados y posiciones del grupo B en la jornada 1 de la Copa América 2024. Hola que tal cracks, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy sábado 22 de junio se jugaron dos partidos correspondientes al grupo B en la Copa América 2024, así que vamos a repasar los resultados de cada uno de los partidos. Veremos cómo quedaron las posiciones en el grupo B, cómo va la tabla de goleo y cuáles serán los próximos partidos de la Copa América con las fechas y horarios oficiales. Espero que este video les guste, si es así me ayudarían mucho interactuando con un like y un comentario, además suscribiéndose a este canal. Sin más que decir, ¡comenzamos! En el primer partido se enfrentó la selección de Ecuador contra la selección de Venezuela, dos equipos que han tenido una buena eliminatoria mundialista en la Conmebol, así que se esperaba un partido bastante interesante. Desde el inicio del partido, la selección ecuatoriana inició dominando el encuentro con dos oportunidades de gol. Desafortunadamente al minuto 22 sería expulsado el delantero Ener Valencia, luego de una dura plancha en el pecho del futbolista Martínez de Venezuela. La decisión del video arbitraje fue expulsar al futbolista ecuatoriano. Ya con un jugador más, Venezuela tuvo la oportunidad de mejorar su desempeño. Sin embargo, el primer gol fue de la selección ecuatoriana. Al minuto 40, Páez lanzó un tiro libre al centro del área y en el rebote le cayó a Sarmiento, quien frente al arco simplemente definió para poner al frente a su selección. Así terminaría la primera parte, con la victoria momentánea de Ecuador 1 por 0. Para la segunda mitad, Venezuela aprovechó el futbolista de más que tenía por la expulsión de Valencia y al minuto 64 caería el gol del empate. Salomón Rondón hizo una buena jugada dentro del área y dio un pase hacia atrás para que John de Arcadis sacara un remate al poste izquierdo de Domínguez y así empatara el encuentro. Solo 10 minutos después llegaría la segunda anotación de Venezuela, un remate de cabeza de Salomón Rondón que fue bien atajado por Domínguez pero en el rebote apareció Eduard Bello para empujar la pelota al fondo de la portería. Las estadísticas finales favorecieron a Venezuela, 14 remates, 5 de ellos a portería, contra solo 9 y 4 a portería de Ecuador, una posesión del 66% contra 34% de los ecuatorianos, 5 tiros de esquina por Venezuela contra 3 por parte de Ecuador, tres posiciones adelantadas de Venezuela y una de Ecuador, además de dos tarjetas amarillas por cada bando y una expulsión para Ecuador, la de Ener Valencia. El resultado final fue Ecuador 1, Venezuela 2. En el segundo partido se enfrentó México contra Jamaica. La primera parte estuvo llena de emociones, únicamente faltaron los goles ya que terminaron empatados 0 a 0. México inició jugando bastante bien, tuvo protagonismo y consiguió las oportunidades más claras de gol pero no pudieron concretarlas. Jamaica se dedicó a explotar sus contragolpes con la velocidad de sus futbolistas. Al minuto 30 México sufrió la baja de su capitán Edson Álvarez debido a una lesión muscular y tuvo que ser sustituido. Para la segunda parte se mantuvo la emoción en el encuentro. Al 52 Jamaica hizo la primera anotación, el gol fue revisado en el VAR y fue anulado por una posición en fuera de lugar. México siguió insistiendo y realizó varios cambios ofensivos y al minuto 69 llegó la primera anotación del equipo mexicano. Luis Romo mandó un pase para Gerardo Arteaga quien con un gran disparo cruzado logró vencer al portero de Jamaica y abriría el marcador a favor de México. En los últimos minutos del encuentro Jamaica estuvo cerca de conseguir el empate e incluso terminó teniendo oportunidades interesantes, sin embargo no las pudieron concretar. Las estadísticas finales favorecieron a México con 20 remates, 9 de ellos a portería, contra 13 de Jamaica, 4 de ellos a portería. Un total de posesión de 62% contra 38 a favor de México, 7 tiros de esquina de México contra 6 tiros de esquina de Jamaica, 3 posiciones adelantadas de Jamaica y solamente una de México. No hubo ninguna tarjeta durante este encuentro y en total se marcaron 15 faltas, 8 para México y 7 para Jamaica. El resultado final fue México 1, Jamaica 0. Ahora vamos con las posiciones en el grupo B. La selección de Venezuela se encuentra en la primera posición tras ganar su primer partido contra Ecuador, por lo tanto suma 3 puntos y una diferencia de más un gol. En segundo lugar se encuentra la selección mexicana, con un partido y una victoria, también sumando 13 puntos y una diferencia de más un gol. Ecuador es tercero, con un partido y una derrota, sumando 0 puntos y teniendo una diferencia de menos un gol. En cuarto lugar se encuentra Jamaica, quien perdió su primer partido ante la selección mexicana, por lo tanto tiene una diferencia de menos un gol y un total de 0 puntos. Los próximos partidos de este grupo se jugarán el próximo miércoles 26 de junio. En Las Vegas, Ecuador enfrentará a Jamaica, mientras que Venezuela y México se enfrentarán en California. En la tabla de goleo se encuentran 6 futbolistas con una anotación. Edu Arbello de Venezuela, Gerardo Arteaga de México, Jeremy Sarmiento de Ecuador, John Dercadis de Venezuela, además de Julián Álvarez y Lautaro Martínez de la selección argentina. Los próximos partidos de la Copa América 2024 para el día de mañana domingo 23 de junio son los siguientes. A las 4 de la tarde, Estados Unidos enfrentará a la selección de Bolivia en Arlington, Texas. Mientras que a las 7 de la tarde, la selección uruguaya enfrentará a la selección panameña en Miami. Recuerden que estos horarios son para la Ciudad de México. ¿Cómo ven, cracks? ¿Qué les parecieron los partidos de hoy en la Copa América 2024? ¿Para ustedes cuál fue el mejor? Por favor escriban su opinión en los comentarios. No sin antes darle like a este video, compartirlo y suscribirse a este canal si aún no lo están. También me pueden seguir en mis redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz, feliz se escribe con F, con F, de fútbol.